¡Hola, cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Valle de la Reina para hacer un logro, Maestra Cervecera, en Linde de la Divinidad y en Holbrac, tanto en el Feudocritense, tenemos el Tomo de Maestro que necesitamos para activar la colección. Yo ya me he quedado aquí porque estaba aquí. Y pues vamos a aprovechar. A ver que no me acuerdo dónde estaba el Mister. Sí, aquí dentro. Hablamos con este personaje y tenemos aquí abajo el Tomo y un montón de cervezas que vamos a cogerlas todas por si acaso, ¿vale? Una vez que hemos activado el Tomo, empezamos a coger todas las cervezas, las consumimos y seguirán añadiendo a la lista. Es que estoy mirando que las haya cogido todas. Algunas se me habría quedado por ahí. En este inventario de caos, puro caos. Voy a cobrar honorarios por organizar bancos e inventarios. Es que aquí Racing lo tiene todo hecho un desastre. A ver, ¿lo tengo todo? Sí. Desde el mismo punto de feudo vamos arriba y en el corazón compramos la siguiente cerveza. Es esta de aquí, la del monje. ¿Vale? Y la siguiente, desde el mismo feudo, es acompañando en un evento a la cervecera hasta la siguiente ciudad o fortificación. Tendremos que esperar a que se active. Vale, una vez que se ha activado, pues vamos a acompañarlos. Tendremos que protegerlos del peligro. La verdad es que el camino es un poco largo porque va súper lento el bicho este andando. Bueno, el camino que hace es todo esto hasta aquí. Así que creo que voy a cortar y adelantar el vídeo. Una vez que hemos acabado el evento, tenemos que esperar a que la hermana entre dentro y se active para que podamos comprarle la cerveza. Hay varios NPCs que tendrán que ser como ella. Si no están en el sitio donde tienen que estar, seguramente es que tendréis que hacer los eventos. No estarán muy lejos de la zona donde esté el TP o algo así. ¿Dónde va esta? Ah, ahora. Bueno, una vez que se ha activado, cogemos la jarra y ya está. Ya tenemos otra. Así que venga, vamos a pasar a la siguiente. Estrecho de gorjas, carcha. Frente a la mazmorra. Uy, si este no es. Bueno, tenemos que esperar al NPC que aparezca. Ahí está. Una vez que hemos hecho el evento con él, o sin hacer lo que aparezca ahí, podemos comprarle. Para el siguiente nos vamos a Joelbrack, al gran albergue. Que luego, quizás, al final del vídeo, regresemos aquí para que os explique un par de cosillas que tenemos que hacer en la forja. Pero de momento vamos a comprar nuestras cervezas. Le compramos a ella. Se las cogemos todas por si acaso, ¿vale? Esta y esta. Vale, creo que ya las tenemos todas. ¿Veis? Aquí también se puede comprar el manual que os decía antes al empezar el vídeo. Ya os decía al empezar, ¿no? De que había varios sitios donde comprar el manual. Pero bueno, continuemos, ¿no? Continuamos a paso del Ornar. Y estamos justo, bueno, casi debajo del nombre del mapa. En esta ubicación de aquí. Pues lo mismo, le vamos a comprar la cerveza. Y luego ya regresaremos aquí porque los NPCs que tienen que estar activados para el evento no lo están. Entonces saltaremos a otro mapa después de comprar esta. Seguimos a Costa Marea Sangrienta. En la ciénaga. ¿Os acordáis que hay una cueva y un corazón bastante terrible de rellenar? Bueno, pues ahí es. Y me cambié de personaje como había hecho antes porque si no tengo el corazón hecho no me da opción a compra. Bueno, es lo que tienen las colecciones que son por corazón muchas veces, ¿no? Que vamos con los personajes más bonitos para hacer los vídeos y luego no tenemos ni la mitad del mapa hechos. Porque a lo mejor es un personaje de mundo o de PvP. Bueno, está aquí. Que es que no da mucha confianza la botella esta. Pero habrá que bebérsela. Seguimos al Inde de la Divinidad. Aquí como no tengo el TP que está ahí arriba, pues... Uy, qué raro, ¿no? No ha cargado. Uy, ahora. A ver por dónde se subía. Por aquí os entraba. No. Por aquí no es. Por aquí sí. Por ahí. Vale. Aquí tenemos el otro mercader. Que por cierto también nos da la guía. Y aquí tenemos un montón de cervezas. Las vamos a coger todas por si acaso, ¿eh? Todas, todas, todas. Una vez que las tenemos, nos vamos a Bosque de Caledón. Una vez que hemos llegado al refugio... No sé si es que está activo el NPC... Pero vamos a ir a buscarlo, ¿vale? Tendremos que seguir el camino. Tendremos. 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 Vale, tenemos ahí el fondo del buey muerto Pero os voy a decir que no pasa nada Porque esto tiene solución Para que se active el NPC Tiene bastante solución esto Claro Mataremos al troll, no pasa nada ¡Todo sea por la birra! Matamos al troll Volvemos Y lo tenemos activado A ver si se callan ya Ahora Vale, compramos la cerveza Y ya tenemos La siguiente Y ya vamos tocaditos Ribera maldita Tenemos la Norn Que ha regresado de su batalla épica De su evento Y ya podemos conseguir la cerveza que nos faltaba Pantano de las centellas Aquí tenemos otro NPC Que por suerte está activado No hemos tenido que hacer el evento Os voy a señalar más o menos Por donde se encuentra Aquí Cerca de la colina encapotada Compramos su aguasal Y seguimos Nos vamos a paso del hornar Y aquí compraremos la última cerveza Porque las dos que nos quedan Son de crafteo Entonces iremos a la forja mística Tenemos que esperar a que estos dos señores Estén activados para comprarles Una vez que se han activado Le compramos la cerveza Es esta de aquí La fría Muy bien ¿Os acordáis que antes os he dicho Que teníamos que regresar al albergue? Vale Necesitamos la cerveza de montañés Para ir a la forja mística Y hacer Ambrosía De todos los santos Bien Aquí Cogeríamos la cerveza 20 monedas 10 lingotes de oricalco Y el pergamino del bridge Y saldría Lo que necesitamos Y la última No hace falta que la crafteemos Porque La tenemos en el comercio del león negro O no sé si es que esta sale también dropeada Tengo ni idea Pero es esta La cerveza de los enanos ancestrales Esta de aquí Una vez que la tenemos Ya podemos decir Que hemos completado El logro Así que charquitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.